Pero hablamos ahora de otro caso. Hay profundo dolor en el mundo del espectáculo en Argentina por la muerte de la actriz, modelo y presentadora Silvina Luna a sus 43 años. Silvina Luna sufría de una insuficiencia renal aguda producto de una operación estética realizada en 2011 por un médico que le inyectó biopolímeros en los glúteos. A raíz de esto, Luna esperaba un trasplante de riñón y se realizaba diálisis tres veces a la semana. A inicios de junio contó que empezaba el camino al trasplante, pero todo se postergó. Por haber contraído una bacteria, ese fue el inicio de una batalla que le costó la vida. Por otros casos de mala praxis, el mismo doctor fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina, pero aún sigue libre y se ha negado a dar declaraciones.